Bueno, estamos ingresando al predio del Córdoba Open, hoy en una nueva jornada, torneo que se va a extender hasta el próximo domingo. Por aquí ingresamos directamente al patio comercial. Y la verdad poder tener una tepea acá en Córdoba, la verdad es un evento que hay que apoyar realmente. Bueno, en el patio de comidas estamos con José y con Pame, la compañía de Cuatro Patas de José. José, ¿el primer día que venís? Era. ¿Qué otros días viniste antes? El domingo, el sábado, el lunes. Y de los partidos que venís a ver, ¿tenés algún tenista preferido? No sé, el peque, el hóndero. El peque. El peque. Me encantan mucho todos los que hay, todos los puestos y sobre todo las canchas, son muy lindas. ¿Y se vinieron de Villa María al torneo? Sí. ¿Están disfrutando? Sí, un montón. También jugamos al tenis y nos gusta venir a ver. ¿Cuántos sé que juegan al tenis? Hace bastante, hace como seis años. Bueno, a mis espaldas está la sala de jugadores. Este espacio en el que los tenistas pasan tiempo en el predio. Con juegos, con recreación, descanso, interactuando con otros jugadores, esperando sus partidos o programando sus entrenamientos. ¿Qué llevan en el raquetero, qué llevan en el bolso los tenistas? En tu caso, ¿qué tienen? En mi caso, bueno, muchas cosas. Por eso venimos con dos bolsos además de raquetero, para mantener un poco el orden. El bolso más chiquito, siempre ahí yo meto todo lo que sería la ropa de juego y de entrenamiento, que voy a ir cambiando. Acá tengo las remeras, los pantalones y las vinchas con las medias para competir. Y ya después en el raquetero, en una bolsita, yo acá meto todo lo que sería los suplementos, las proteínas que tomo durante el entrenamiento o antes de jugar el partido. En la otra bolsita negra, yo uso todo lo que sería para entrar en calor, gomas, sogas, una pelotita para pisar, para laburar el tobillo, con las zapatillas. Y después en los otros dos bolsillos del costado, ya meto las raquetas, dependiendo si están usadas o no, las mantengo en orden. Estas tres están usadas y esta es la que está nueva, así que las voy ordenando así. Eso es lo que siempre llevamos. Y ahora estamos en el comedor de los jugadores, aquí vienen a alimentarse, por supuesto. Mirá, no, no hay ningún requerimiento en especial, ni de alguno de los tenistas, sino tenemos armado un servicio de buffet, donde ellos tienen la opción de optar entre vegetales, proteínas, pastas, carbohidratos, y cada uno se administra la cantidad y el producto que quiere consumir. Normalmente consumen entre un promedio de dos platos por jugador, barra tres, dependiendo si es antes de jugar o si terminaron de entrenar. Dentro de nuestro menú están contemplados todos los gustos por comida o alguna patología, ya sea celíaco o el que por opción es vegetariano o es vegano. Dentro de lo que nosotros presentamos, encuentran en el buffet distintas alternativas para todo lo que quieran comer. Bueno, y ahora estamos con Hernán Videgain, director de producción de torneos, para que nos cuente algo que nos interesa mucho a los televidentes, y es con cuántas cámaras se trabaja en un torneo de esta categoría. Tenemos 12 cámaras, aparte de entre esas 12 hay 4 minicámaras, 8 cámaras que son las que en el juego lo seguís con una, pero hay 8 cámaras involucradas para repeticiones y demás en el partido. Tenemos un dron que no hace juego, sino que viste un poco con imágenes, porque es todo el predio y demás, que la verdad se ve hermoso. Y las minicámaras, tenemos algunas en la red y puestas en otros lugares. Acá nace la señal para todo el mundo. Exactamente. Para esta operación hay 30 personas de técnica vinculadas a la transmisión. Después están los equipos periodísticos y ESPIDEN trajo su equipo y su equipo de producción. En este caso viajamos con dos duplas de periodistas que se dividen la jornada en estos días, que son jornadas de 4 partidos, 4 turnos en la cancha central. Se dividen 2 partidos y 2 partidos. Vamos a sentirnos un poquito parte de la transmisión oficial. ¿Qué les parece? Bueno, desde aquí, entonces, la transmisión oficial del torneo emite con sus notas, con sus detalles de color, entrevistas y demás. Ahora nos vinimos al VIP. Protocolo sanitario como en todos los otros espacios del predio. Bueno, espacios para disfrutar de la tarde, distintos juegos. Quienes no tengan ganas de estar en la cancha pueden venir y probar suerte. Bueno, como en distintos espacios del predio, también los ventiladores gigantes, porque no nos olvidemos que estamos al aire libre, que es febrero, en Córdoba hace mucho calor. Se puede disfrutar del partido en una mega pantalla, en pantalla gigante. Euge, para quienes no están acostumbrados a venir a ver tenis, ¿por qué cuando venimos nos tenemos que parar en la puerta y esperar a que se abra la cadenita para poder pasar? Bueno, normalmente en el tenis los jugadores cambian de cabecera, o sea, cambian de lado sería. Y ese es en el momento en el que el público puede ingresar, digamos. Si no cambian de cabecera, tienen que esperar, que por ahí el que no juega al tenis no lo sabe, porque, bueno, es como que se desconcentran si hay movimiento y demás. ¿Cuál es el protocolo para ingresar a la cancha? El protocolo para el ingreso al estadio es el pase sanitario, o bien el carnet de vacunación, con la colocación mínima de dos dosis. Al margen de que uno está al aire libre, tiene que tener el barbijo colocado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias, eh! Axel, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de armar el stand para el Córdoba Open? Mira, lo principal siempre, obviamente, la línea de tenis, ¿sí? La ropa que usan los jugadores, las zapatillas, toda esa línea. Accesorios de tenis, muñequeras, todo eso. Eso es lo principal. ¿Gana el peque? ¿Al día siguiente o en ese mismo día se incrementa la gente que viene y pregunta por la remera que usó, las zapatillas que usó? Sí, instantáneo. Bueno, apenas termina el partido, si gana, viene la gente y compra. Generalmente, sí, eso influye mucho. Si a él le va bien, a la marca le va bien. El torneo cuenta con un servicio de transporte que cada media hora traslada a personal que trabaja en el evento, organización y tenistas del hotel al predio y del predio al hotel. Hasta acá llegamos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!